Música Nuevamente el CONICET fue destacada como una de las instituciones científicas más importantes de Latinoamérica en un ranking que evalúa a más de 7.000 universidades e instituciones gubernamentales de todo el mundo. El CONICET es elegido como primera institución y se incorporamos a las universidades como segunda luego de la Universidad de San Pablo nuevamente y además en el nivel de instituciones a nivel mundial número 26, o sea es un lugar muy interesante, muy importante y este es el producto del trabajo de nuestros investigadores e investigadoras, becaries, personal técnico y administrativo. El CONICET muestra esto, esto que venimos diciendo durante muchos años, es indispensable invertir, no financiar, no gastar, invertir en ciencia, tecnología y por supuesto en educación. El proceso de medición se realiza a partir de 17 indicadores que miden el impacto normalizador de la producción científica, el total de publicaciones realizadas en el periodo y el liderazgo adquirido a nivel institucional. El CONICET que toma todas las disciplinas, desde historia hasta física, desde las ingenierías, literatura, etcétera, tiene por un lado una producción de hallazgos que se publican, por otro transferencia a la sociedad y creo que este momento tan terrible que estamos viviendo, esta pandemia, solo en un mes y medio tuvimos el primer kit para determinar anticuerpos anticovidas, y a partir de ahí tuvimos una serie de kits diagnósticos, que no es menor, porque son muy pocos los países del mundo que pueden producir kits diagnósticos. El desarrollo de máscaras, de barbijos, hay muchas vacunas, pero si uno mira cuántos países pueden desarrollar una vacuna, es muy poco. Yo creo que el CONICET lo que más ofrece es recursos humanos altamente desarrollados, altamente formados en todos los temas, y eso hace que podamos responder rápidamente a algo que nadie esperaba.